La pregunta es la siguiente, ¿está usted de acuerdo con que haya en Tabasco un nuevo reemplacamiento vehicular? Sí, yo creo que sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué, señor? Para tener un mejor afore de los vehículos, porque ya ves que hay vehículos reemplacados, robados, vienen de otro estado y les ponen la placa de aquí, y hay mucha delincuencia, delinquen en los autos reemplacados, y yo creo que sí, sí debe ser necesario. ¿Podrías decir? ¿Estás de acuerdo o no? No, no estoy de acuerdo, porque ya se hizo el trámite, o sea, está en vigencia actualmente, y considero yo que debería de haber una explicación un poquito más a fondo. ¿Un qué? Una explicación más a fondo, o que se justificara por qué. Si va a traer más beneficio, pues estoy de acuerdo, pero si no, pues que se mantenga lo que ya está. ¿A qué se refiere tu pregunta? ¿Un reemplacamiento vehicular? Sí, creo que sí está bien. Creo que ayudaría, ¿no? Como a ver, bueno. ¿Un nuevo reemplacamiento vehicular? Pues, creo que sí por la inseguridad, ¿no? Las personas, puede ser que alguno viente robar o algo, más seguridad. ¿Tú crees que ayudaría a la seguridad? Sí, pienso. ¿Podrías decirme si estás de acuerdo o no en que en Tabasco haya un reemplacamiento vehicular? Buenos días, sí, este, apruebo eso porque, por ejemplo, hay asaltos, hay problemas y luego es muy difícil encontrar esos carros, ya que algunas placas no son del Estado. Igual como, por ejemplo, los taxis, los vehículos, los vehículos públicos, este, hay muchos problemas. Gracias. 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 Gracias.